Recuerdo muy nítidamente, cuando ya por el año 70, me acuerdo que estaba en casa de Pablo. Pablo, una noche llegó un amigo de España y nos trajo unas cintas de un cantautor español que nos impresionaron tremendamente a Pablo y a mí. Y nos sentimos inmediatamente identificados con el lenguaje, con la poesía, con el espíritu que movía a aquel artista. Recuerdo que una de las canciones que estaba en aquella cinta es esta que voy a cantar ahora. Y quiero decir que esa cinta, esas canciones, esta canción, son parte desde entonces de mi quehacer creador. Y se lo debo a mi hermano Eduardo. A veces recuerdo tu imagen, desnuda en la noche vacía. Tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida, mis dedos aprietan amantes, un hondo compás de caricias. Dentro me quemo por ti, me he abierto sin ti. Me he abierto sin ti. Y nace un muerto. Mi mano ahuyentó soledades, tomando tu forma precisa. La piel que te hice en el aire recibe un temblor de semillas. Un quieto cansancio me esparce, tu imagen se borra enseguida. Me lleva a una ausencia de hambre y un dulce calor de saliva. Dentro me quemo por ti, me he abierto sin ti. Y nace un muerto. Y nace un muerto. Y nace un muerto. Dentro. 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 Dentro.